Señoras y señores, el presidente Novoa tiene un... ¿Cómo se llama esta vaina que regalan los títulos diplomáticos? Este... Avias Corpus, ¿no? No, no es Avias Corpus. Al fin, dice, oiga, es que el cerebro se me... Tiene un honoris causa. ¿Qué causa honores? No sé. Deberían cerrar esto, me parece una cosa, no sé. Si yo, el día que yo sea presidente, yo no voy a aceptar un solo honoris causa. Mándenme a hacer un examen, un cursillo. Mándenlo a hacer por internet, por lo menos no importa, yo lo hago. Pero yo no voy a aceptar que me den un título diplomático de grado de nivel superior de una universidad si no haber hecho por lo menos un curso en Excel. porque yo no soy un animal. Pero ya le diré, ¿está? Este... Estos lugares regalan. Pero bueno, a la final, Novoa, sí creo que tiene título, ¿no? Novoa ya a la final, el man le... Because he nice, habla muy bien inglés, pero eso lo es menos. Bueno, Rafael Correa también tiene su título universitario, Ph.D. Uy, pero el más emocionado fue Lazo. Dios mío lindo. ¿Se acuerda cuando le dieron el honoris causa? Ay, Dios mío lindo. El orgullo era un sinvergüenza, sinvergüenza, porque bueno, a la final Novoa agarra el honoris causa, habla y uno dice, bueno, es un tipo estudiado, es preparado, ¿no? Novoa. Rafael Correa es un tipo preparado, ¿no? O sea, de pronto Rafael Correa, compañerito, muchas gracias. Novoa, de pronto, muchas gracias, gracias. Uy, pero el que más habló fue Lazo, afrentoso, no lo mereces. Y enseguidita, muchas gracias, agradezco este título de honoris causa, agradezco el título de honoris causa por el esfuerzo que he realizado para poder obtener este título. Aprovecho la oportunidad, María de Lourdes me va a entregar el anillo de graduación. Yo sé que no era importante, pero necesito que este momento sea especial. Perdonen, pero mandé a ver a toda mi familia. Es que nunca pasé la universidad. Es el momento. María de Lourdes, por favor. Abuelito, tío, ñaño. Sí, pase, pase, tome la foto, tome la foto. La foto, por favor, la foto, sí, gracias. Para que vean que tengo un título universitario, honoris causa. ¿De qué universidad es esta? Te las regalan, que las impriman. Gracias, gracias. Quiero decirles que fue de mucho esfuerzo lograr este título universitario. Y lo voy a tener colgado como siempre quise, porque me moría de coraje cuando había ese Rafael Correa que ponía esos títulos afrentoso. Ahora por fin tengo mi título. ¿Será posible? Se acuerdan, se acuerdan, se acuerdan. Afrentoso el hijo de su manga, larga. Bueno, ya, a Daniel, ya, bueno, ya está bien. Lo único que no me gusta del horror, ese fue el horrores, el horrores, el error es causa para Guillermo Lazo. Imagínate, después de que le hace toda la ceremonia, señor Lazo, perdón, su título es de horrores causa, no de honores causa. ¿Saben lo único que me da coraje de lo que le han regalado a Novoa? Este es un tema, es un tema diplomático, y está bien, está bien, ya, ya. Ya le digo, si yo algún día seré presidente, yo acepto, ya, yo acepto, pero no me hagan pasar, mándenme a hacer un curso, por lo menos en internet, unas preguntas rápidas para sentir que me he ganado ese título. Lo que no me gusta es que Novoa, y en general no me gusta de los políticos, que se terminan acordando de cosas justamente cuando pasan cosas. Así era Guillermo Lazo, ¿no? O sea, Guillermo Lazo, ve, ya salió publicidad, me salió la publicidad de un carro, de bike. Así era Guillermo Lazo, igualito, ¿ok? Entonces, sí me da coraje que Novoa, recibiendo el honor es causa, se acordó recién de los estudiantes universitarios y dijo que va a regalar becas. Eso me cae mal, ¿saben por qué? No por las becas, sino porque siento que son mentirosos. ¿Por qué cuando va a recibir el honor es causa se acuerda de las becas? ¿Por qué no se acuerda de las becas siempre? ¿Ok? Eso no me gusta. 200 becas, dice el señor Novoa. Atención con esto. La Universidad Regional Autónoma de los Andes, la Uniandes, entregó el título al doctor honoris causa al presidente de la República, Daniel Novoa. Ya deberían dejar de hacer eso, ¿ah? Por favor. Sí, no lo hagan, me parece forzado. El día de hoy, ¿ok? Además de que un poco más y como que festejaron los tres primeros meses de Novoa en el gobierno. El reconocimiento a Novoa se da por su vocación a servir a la ciudadanía. Hoy no, denle al final del periodo, por lo menos. Según se informó a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el acto se desarrolló en la sede de la institución en el cantón Tizaleo, provincia de Tunguragua. El rector de la Universidad, Gustavo Álvarez, destacó que la entrega del honoris causa es distinto a la causa de horror que se le entregó a Guillermo Lazo. No mentira, lo aumente yo ahorita. Es un homenaje en vida al líder político que fusionó el saber ser con el hacer para así devolverle la paz a los ecuatorianos. Sonó a trabalengua. El funcionario que fusionó el saber ser con el hacer. Por su parte, Novoa, tras elogiar a la universidad en un intercambio de palabras bonitas, tanto del uno como del otro, típico de chupamedias. Cuando se trata de este tipo de actos, procedió a acordarse de los estudiantes universitarios ecuatorianos. Y fue cuando el presidente Novoa dijo, en ese momento, que entregará 200 becas, porque antes de ese momento, nunca se había acordado de las 200 becas. Y si pasaba ese día sin pena ni gloria, tampoco se iba a acordar de las 200 becas. Por obra y gracia del Espíritu Santo, el señor Novoa, al momento de recibir su título, dícese que entregará 200 becas a jóvenes que, por un sistema educativo roto, se quedaron fuera del acceso a la educación. Tenemos que cambiar esa realidad, porque un país que no cuide ni fortalezca a los jóvenes está destinado al fracaso, dijo el presidente Novoa, que a su vez no ha generado un solo empleo, pues los 50 mil que, dícese, se crearon, es una mentira. Y lo hablamos en la tarde. Está preocupado, pero el recorta presupuesto a los estudiantes. Está preocupado, pero no manda plata a las universidades. Está preocupado, pero no hace nada por mejorar el tema de la Cenecita. Es una hipocresía. Es una hipocresía, pero hay que tomarle la palabra. ¿Dónde están los 200? ¿Cómo se va a dar? ¿Qué va a pasar? Aquí hay que... Novoa está cayendo en ese hoyo de lodo y fango en donde el aso se regodeaba de la mentira entre él y sus amigos. Porque si lo dijo, tiene que cumplirlo. ¿Cómo se va a gestionar? ¿Quiénes van a ser? ¿Dónde están los 200? ¿Cuándo se va a dar? Porque esto suena a lo típico de Guillermo Lazo, ¿no? Es un gilazo se pegó a Guillermo Lazo. Un gilazo. De esos que prometía cosas y decía, presidente, usted prometió eso. Sí, sí, pero déjalo ahí. Sí, la gente no se va a dar cuenta. No se da cuenta. La gente se está dando cuenta, presidente. La gente se está dando cuenta que usted anda de farándula en farándula y se olvida de los problemas reales como la salud, la educación y la seguridad. Bueno, no tanto la seguridad porque vamos a decir que hay un resultado importante, pero no quiere decir que por eso usted nos puede entucar lo que le dé la gana. Y hablando de eso, aunque no lo crean, hasta Ecuavisa se da cuenta ahora recién, recién 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 se da cuenta de lo del IVA, ¿no? Que van a subir las cosas. Esa es la noticia. Del IVA, ok. Recién, recién. Nosotros le decíamos desde antes, no, recién que el IVA va a afectar a todo el aparato productivo. En todo caso, un nuevo título, presidente, para que lo cuelgue en su pared. El título es lo de menos, dice la Bautotronic, lo importante es que apunte el gobierno con la educación privada y la pública. sí, yo también creo que le da. A ver, yo no creo que la educación sea lo de menos. Yo valoro mucho a toda la gente que se educa. Yo me eduqué. Obviamente, no tengo, no tengo, por decirle un título, un PHD, ¿verdad? No lo tengo. Les voy a decir la verdad. No lo quiero. Porque creo que cada uno está enfocado y tiene que mejorar en sus habilidades. Y creo que lo mío es esto, ¿no? Lo mío es la tontera. Lo mío es el, el entretenimiento, el, 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 el show, la comunicación, el sketch. Entonces, este, sí, lo mío va a quedar ahí y no me avergüenzo. Yo creo y valoro y felicito y de verdad que, de hecho, tengo una envidia sana por todas aquellas personas que logran un título universitario importante. Médicos, yo tengo familiares, médicos, ingenieros, y pues a mí me parece muy bonito eso. A mí me parece muy bonito. Vea, haga lo que le dé la gana, pero sea feliz. Eso es todo. ¿Sí? Y haga bien. Entonces, yo entiendo el mensaje de mi amigo, la Botronic, va por ahí. No importa el título que le den, sino que haga bien y la educación, sea pública o privada, se fortalezca. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está. Se acabó.